Un acuerdo histórico. Nicaragua y Honduras suscribieron el miércoles un tratado que define sus fronteras en el mar Caribe y en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico. Los presidentes Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández prometieron aceptar y acatar los límites establecidos entre ambos países trazados por sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Para la paz, la convivencia y el desarrollo de nuestros pueblos y hago énfasis en una zona que tiene tanto potencial como es la zona del Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca ha sido foco de conflicto entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, sobre todo por capturas de pescadores que traspasan los límites de uno u otro país. Nosotros invitamos lógicamente al gobierno de El Salvador a sumarse a este esfuerzo, porque El Salvador también está en la obligación de ponerse de acuerdo, en este caso con Honduras para delimitar. El Tratado de Límites debe ser ratificado por los congresos de Nicaragua y Honduras. Entrará en vigor en la fecha de canje de los documentos de ratificación y tras el debido registro ante la Secretaría General de la ONU.